evangelio de hoy jueves en busca del favor de dios lucas capítulo 1 versos 29 y 30 confusa y perturbada maría trató de pensar lo que el ángel quería decir no tengas miedo maría le dijo el ángel porque has hallado el favor de dios ser una persona favorecida y bendecida resuena profundamente en el corazón del ser humano la historia de maría descrita por el ángel como la mujer que halló el favor de dios ejemplifica una gracia y un favor excepcionales otorgados por dios esta distinción entre ser favorecido o muy favorecido sugiere una bendición divina que va más allá de lo común es un favor mayor implica una especial consideración y propósito en la vida de la persona en el caso de maría su papel en la historia de la salvación es único marcado por una gracia y una misión que la distingue este tipo de favor no sólo implica recibir privilegios sino también responsabilidades y desafíos significativos como los que maría experimentó en su camino el favor de dios como se describe en varios textos se manifiesta de maneras que transforman la vida hot sintió el favor de dios y por eso pudo decir cuando yo estaba en la flor de la vida la amistad con dios se sentía en mi hogar reflexionar sobre los momentos en los que hemos experimentado el favor de dios nos llena de un sentido de gratitud agradecer activamente por las bendiciones recibidas cambia nuestra perspectiva ayudándonos a enfocarnos en lo positivo y a reconocer lo bueno de dios tener su favor abre puertas realiza milagros proporciona protección y provisión no es sólo ver grandes milagros o actos asombrosos sino también en las pequeñas bendiciones diarias que enriquecen nuestras vidas la bendición que él otorga es continua y constante no es algo que se experimenta en temporadas o momentos específicos su favor es una presencia permanente que nos llena de gratitud perder el sentido de este favor nos lleva a un sentimiento de desconexión mantener una conciencia del favor de dios en nuestras vidas tanto en los momentos de abundancia como en los momentos de escasez requiere de una práctica espiritual constante reflexión el pasaje del capítulo 1 de lucas verso 29 y 30 de nuestro evangelio de hoy se ubica dentro del contexto del anuncio del nacimiento de jesús en estos versículos se narra la reacción de maría al saludo del ángel gabriel maría se turbó al escuchar las palabras del ángel y se preguntaba qué clase de saludos sería este el ángel le responde no temas maría porque has hallado gracia delante de dios y tiene su favor consideremos el contexto más amplio de este evangelio que fue escrito probablemente entre los años 59 y 63 después de cristo por el médico gentil de nombre lucas compañero del apóstol pablo este evangelio fue dirigido principalmente a teófilo un gentil él era un nuevo creyente que buscaba aprender acerca de jesús lucas quiso mostrarle que el amor de dios se extiende a todas las personas judías y gentiles por igual lucas a diferencia de mateo y marcos era griego y una persona de buena educación su enfoque en presentar a jesús como el hombre perfecto y el hijo del hombre refleja su intención de alcanzar a un público griego mostrando a jesús como alguien que sobrepasa los ideales elevados de la cultura griega este enfoque es único en comparación con los otros evangelios este evangelio se destaca por su carácter personal y por cómo retrata los encuentros individuales con jesús que transformaron vidas lucas pone un énfasis especial en las personas marginadas y rechazadas por la sociedad religiosa de la época como las mujeres los extranjeros los enfermos y los pobres en este contexto la historia de maría adquiere un significado especial ya que ella misma era una joven mujer en una situación vulnerable siendo elegida para una misión divina de gran importancia reconocer la presencia y la guía de dios en cada aspecto de nuestras vidas fortalece nuestra fe y nuestro sentido de propósito ayudándonos a enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se nos presentan aspirar a ser muy favorecido por dios es más que desear bendiciones es tener una relación profunda y continua con dios el favor de dios es buscado por muchos pues quien no quiere esto en su vida diaria la bondad de dios no es meramente un acto de benevolencia pasiva es la participación activa y el deleite de bendecir a todos sus hijos oración final su bondad no se limita a actos de ayuda o de provisión material se revela también en su paciencia su perdón y su presencia constante la experiencia de sentirse guiado favorecido y provisto por dios transforma el corazón y hace que la persona se incline a él no por mero interés y no por una profunda gratitud dios bendice a los justos y los rodea con su escudo de amor tener su escudo también simboliza la cercanía y el compromiso con el bienestar de sus hijos es como estar bajo dos grandes salas un refugio seguro donde hay paz y seguridad inclina tu rostro y oremos juntos dios amado no vengo ante ti solo a buscar beneficios tangibles o respuestas a mis peticiones anhelo cultivar una relación donde mi gratitud y mi amor por ti crezcan continuamente reconozco tu presencia en cada faceta de mi vida sabiendo que el deseo universal de estar bajo tu escudo protector y amoroso es un lazo profundo que nos une al apreciar tu favor mi corazón se llena de gratitud deseo tus bendiciones con todo mi corazón y tener tu misericordia como lo has prometido estoy convencido de que tu favor no se basa en mis acciones sino en mi fe en tu hijo jesús dame señor un corazón que te honre en todo para que tu favor nunca me falte tu gracia es inmerecida pero la extiendes a los que confían en ti escogiste a la virgen maría entre todas las mujeres de la época y aunque recibió tu favor le diste responsabilidades y la preparaste para cumplir tu misión padre bueno quiero vivir una vida en la que te agrade para que tu favor me acompañe y que honrar a jesús sea mi propósito gracias por cada puerta que abres en mi vida suelto delante de ti toda ansiedad que me producen las circunstancias adversas y confío en lo que harás a mi favor no quiero descuidar mi relación contigo ni permitir que se vuelva fría y descuidada ayúdame a evitar la irreverencia que me pueda llevar a pecar contra ti y a perder tu respaldo dame un corazón que se rinda ante ti anhelo vivir en santidad para que tu favor sea seguro en mi vida hay mucho terreno que quiero recuperar y para ello necesito tu gracia en tu amor y misericordia te pido que escuchen mi oración amén y amén queridos hermanos y amigos todos enfrentamos momentos en los que nos damos cuenta de que hay cosas que impiden que recibamos plenamente el favor de dios es importante identificar estos obstáculos para superarlos primero examinen cómo está su relación con dios háganse esta pregunta hay algo en mi vida que no esté alineado con su voluntad este proceso de autoevaluación es crucial para identificar áreas donde necesitamos buscar el perdón de dios a través del arrepentimiento el arrepentimiento sincero no es sólo sentir remordimiento es tomar una decisión consciente de cambiar el camino y acercarse más al señor pídanle a dios que les dé sabiduría y fortaleza para tomar decisiones que los acerquen al dios del cielo ser reflexivos es clave en este proceso al reflexionar sobre las acciones y pensamientos los purifica y les asegura que están en el camino correcto y no se perderán de la bendición de dios recuerden que dios está siempre listo para perdonar y acoger a quienes se acercan a él con un corazón sincero él está atento y sus ojos recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él su amor y su misericordia son infinitos y él desea que vivan una vida plena y bendecida para terminar les pedimos que nos acompañen en esta emocionante aventura de servir al señor y extender su amor a través de nuestros canales y ministerios cada día es una oportunidad para tocar vidas y compartir la luz de cristo y ustedes lo pueden hacer recomendando nuestros mensajes les animo a que se acerquen a dios con un corazón humilde y dispuesto dejen a un lado todo lo que les impida recibir su favor abran sus corazones a su dirección porque en él encontrarán todo lo que anhelan no olviden suscribirse bendiciones ya está listo tu devocional para el 2024 una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de dios cada uno de estos devocionales incluye una reflexión una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año cada devocional cuenta con un código qr que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de youtube adquiérelo en mi biblioteca virtual de amazon.com y y y y